Vamos a hablar hoy por razones obvias, porque estamos viviendo una semana con condiciones climáticas bastante adversas y según el Servicio Meteorológico Nacional se va a extender durante toda la semana. ¿Qué podemos decir en la conducción con piso húmedo, mojado? Bueno, por supuesto, las recomendaciones básicas, disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, tener en cuenta que la distancia de frenado se duplica, por ejemplo, para que tenga en cuenta en un día con piso seco, a 90 kilómetros por hora en una autopista, en una ruta, hace falta 50 metros aproximadamente para detener a cero la marcha del vehículo. En un día con condiciones climáticas como la de hoy, se duplica más de una cuadra para poder detener el vehículo y esto significa que la única manera de poder prevenir un posible siniestro vial con consecuencias graves es disminuir la velocidad, aumente la distancia entre vehículos, evita realizar maniobras bruscas, maniobras erráticas, ante una emergencia siempre deténgase lo más alejado posible de la cinta asfáltica, preferentemente en un área de servicio y aguardar que las condiciones climáticas mejoren. Recuerde que en Argentina, lamentablemente, el índice de inseguridad vial es muy elevado. Por día, 22 personas pierden la vida, cerca de 7.000 al año, depende de las estadísticas, pero estamos en ese orden. Es muy alto y la mejor manera para poder disminuir este índice es cumplir con las normas de tránsito. Que pasen una excelente semana.